Ahora sí, dedicatoria a Nayib Bukele y a mi tierra el salvador, canción completa. ¿Qué difícil es esta situación? No estamos acostumbrados a pasar solo encerrados. Yo ya me empecé a aburrir, pero ¿qué vamos a hacer? Solo ser humildes, esto es necesario, debemos obedecer. Que Dios te bendiga Nayib Bukele, lo que sufre tu país a ti también te duele. Y no te importa que otros se rebelen, que políticos y idiotas te llamen pelele. El mundo puede ver que tú eres eficaz, contigo este país no necesita más. Hay unos que te odian por envidia, yo lo sé, hay otros que han robado y ya no podrán robar. La gente ya te está conociendo y yo voy empezando a admirarte. El pueblo ya se está convenciendo de que con nadie pueden compararte. Eres humano, no se te hace fácil dirigir, este país el salvador, volverlo a construir. Mi tierra linda, bella, ha tenido que sufrir, pero Nayib Bukele sí que es ejemplo a seguir. ¿Qué difícil es esta situación? No estamos acostumbrados a pasar solo encerrados. Yo ya te empecé a aburrir, pero ¿qué vamos a hacer? Solo ser humildes, esto es necesario, debemos obedecer. El mundo llora, lágrimas de sangre, solo nos queda esperar que el arte en vez hace calme. Pero nos acompaña el presidente y esta batalla vamos a ganar, así que no te alarmes. Solo recuerda, depende de ti, así que no salgas a menos que sea necesario. Y no te olvides de hacer oración en la soledad. Con el mundo vamos a ser solidarios. ¿Qué difícil es esta situación? No estamos acostumbrados a pasar solo encerrados. Yo ya me empecé a aburrir, pero ¿qué vamos a hacer? Solo ser humildes, esto es necesario, debemos obedecer.